Un científico chileno desarrolló en Alemania una vacuna contra el coronavirus. Esta formulación ha dado buenos resultados en las etapas iniciales y está lista para ser probada ya en ensayos clínicos. La buena noticia es que utiliza una técnica fácil de replicar. La mala noticia es que desde hace años Chile no produce vacunas, aunque eso podría cambiar. Daniel Silva con el informe. Estos son nuestros refrigeradores donde tenemos guardada la vacuna. Estos se ven así. Lo que Felipe tiene en sus manos es una vacuna chilena contra el coronavirus. Luego de meses de trabajo silencioso, él y su equipo en el Instituto Max Planck de Alemania fabricaron un potencial antídoto contra la pandemia. Con la tecnología de cultivos celulares y básicamente la vacuna es del tipo partículas similares a virus. Pero, ¿qué significa esto? El doctor Tapia estudió el coronavirus real y utilizando ingeniería genética logró hacer una copia. Un clon que se parece mucho, es igual, pero solo por fuera, lo suficientemente parecido para engañar al cuerpo humano para que genere defensas en contra del virus real. Y es una tecnología que ya existe, que se utiliza para otras vacunas como la hepatitis y el papilón. Pero, ¿qué tan parecidas son las partículas al virus real? Para comenzar a responder eso, otro científico chileno utilizó un poderoso microscopio. Podemos observar que las partículas tipo virus que produce el doctor Tapia son del tamaño correspondiente. Son del orden de los 70 nanómetros. Así se ven los clones y así se ve el coronavirus. La buena noticia es que estas partículas se pueden producir de manera simple. El problema es que en Chile no se fabrican vacunas desde 2002, pero eso podría cambiar. Hemos estado hace algún tiempo empujando distintas iniciativas, cosas concretas, como es una planta de vacunas, una planta de procesamiento de vacunas. La vacuna candidata elaborada por el doctor Tapia fue celebrada desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aunque recalcando la etapa en la que se encuentra. Hay que considerar que estas vacunas todavía están en ensayos muy tempranos, no ha ingresado en fases clínicas. Y por lo tanto, nuevamente, cuando estamos hablando de plazos muy acotados, son tecnologías emergentes que debemos apoyar, en particular si son desarrolladas por chilenos, pero están todavía en esas etapas iniciales. Inicial, pero muy prometedora, ciencia chilena de exportación que requiere ayuda para avanzar. Una formulación cuyo creador ofrece transferir sin costo para ser ensayada y fabricada en nuestro país.